Devocional John MacArthur 28 de Abril ¿Cómo educar su conciencia? Romanos 2, 14 y 15 Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si su conciencia se hiere con demasiada facilidad, no la violente porque esto la adiestraría para anular la convicción, y esto dará lugar a anular la verdadera convicción de pecado real. Por otra parte, violentar la conciencia es un pecado en sí mismo. Ver 1 Corintios 8, 12 y Romanos 14, 23 En su lugar, sumerja su conciencia en la palabra de Dios, para que pueda empezar a funcionar con datos fiables. Un aspecto importante de la educación de la conciencia es enseñarla a centrarse en el objeto correcto, la verdad divinamente revelada. Si la conciencia se ve sólo como los sentimientos personales, ésta nos puede acusar injustamente. Estamos en lo correcto si no ordenamos nuestras vidas de acuerdo con nuestros sentimientos. Una conciencia fija en los sentimientos deja de ser fiable. Las personas sujetas a la depresión y a la melancolía sobre todo, no deben permitir que sus conciencias sean informadas por sus sentimientos. Los sentimientos de desaliento provocarán dudas y miedos innecesarios en el alma cuando no se mantienen bajo control con una conciencia bien guiada. La conciencia debe ser persuadida por la palabra de Dios, no por nuestros sentimientos. Por otra parte, la conciencia yerra cuando la mente se centra por completo en nuestra vacilación en el pecado y hace caso omiso de los triunfos de la gracia de Dios en nosotros. Los verdaderos cristianos experimentan ambas realidades. La conciencia debe permitir sopesar el fruto del espíritu en nuestras vidas tanto como los restos de nuestra carne pecaminosa. De lo contrario, la conciencia se convertirá en demasiado acusadora propensa a las dudas perjudiciales sobre nuestra posición ante Dios. Debemos someter nuestra conciencia a la verdad de Dios y a las enseñanzas de las Escrituras. Al hacer esto, la conciencia se centrará con más claridad y será más capaz de darnos una opinión fiable. ¿Qué pasos ha dado para educar su conciencia? ¡Grabado de un devocional de John MacArthur! ¡Que el Señor les bendiga!